Patricia, un gusto tenerte nuevamente en los de Récord. Muchas gracias, Fernando, un honor. Patricia, el arte, la pintura en particular, desafía la fragilidad de la memoria. Conversamos fuera de cámara la emoción que puede marcar Viennica de Picasso o decir los pretéritos, la obra de Goya o Da Vinci. Pero quedando con esto, la fragilidad de la memoria, me aproximo y la fragilidad de la humanidad que ha estado presente en tus motivaciones. Quiero referirme a tu última pintura con los pingüinos. Y lo primero es preguntarte, porque aquí sales de la figura humana que marca de alguna manera tu obra anterior, ¿qué significa desde el punto de vista, sabemos que el arte tiene que ver con este trabajo cotidiano y paciente, que hace la diferencia con otras expresiones que pueden parecerse o querer parecerse al arte? Pero este objetivo distinto, esto de trabajar ya no con la figura humana, ¿qué significó el cambio de tu trabajo cotidiano? Mira, Fernando, es la búsqueda de sumar al lenguaje, yo creo. Es sumar un poco a la figura humana y también un desafío, porque uno siempre trata como de avanzar, no estar siempre en lo mismo. Yo en realidad no había estado en el campo del paisaje, de los animales o de otros que no fuese la figura humana. Entonces ha sido un desafío y me encontré así como, no diría por azar, porque siempre uno estaba como buscando, investigando, a través de las propias emociones, a través de lo que te importa, de lo que te conmueve y me encontré con estos pingüinos que son seres bien especiales, porque viven en comunidad, se protegen en este ambiente en el cual viven, que es muy terrible, inhóspito, y ellos se protegen y logran sobrevivir. Son como familias, se agrupan, tienen algo muy bonito. Entonces eran como íconos, para mí los uso como íconos de la fragilidad de la vida y de la tierra. Claro, los descubridores españoles los nombraban los pájaros niños o pájaros bobos. Yo refería muy a la pasada en la presentación este ojo tuyo en la creación, en ciertos fenómenos que conmueven. Y aquí, a través de los pingüinos, tú algo decías recién, de su precariedad, de su debilidad, nos lleva al feroz tema del calentamiento global. Ciertamente hay autoridades, hay presidentes, partiendo por el principal del norte, que el calentamiento global es un detalle menor. Esa fragilidad, el poner el acento en eso, ¿cómo es la relación con el público cuando tú contextualizas esto dentro de este fenómeno de esta crisis ambiental tan tremenda? A ver, yo espero, y creo que de alguna manera sienten y se preguntan, si los pongo en un contexto, por ejemplo, los pingüinos en el río Mapocho, ¿qué hacen aquí? Trato de ponerles algo más surrealista, por ejemplo, un cielo súper rojo que no es tal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este cielo rojo? ¿Por qué esta resina que hace las veces de agua, de algo que está hundiéndose, los hielos que se derriten, el acrílico roto como una ventana, la realidad que está quebrada, digamos. Y busco símbolos, y yo siento que la gente de alguna manera los percibe y se pregunta, se cuestiona, a ver, ¿por qué esto? Y ahí podemos tener un diálogo de qué es lo que está pasando. Yo mi pintura trato tampoco de no ser muy obvia y de decir las cosas, de sugerir más poéticamente, ojalá, lo que a mí me importa y lo que quiero decir. La edad de la sal, esto te inspira en El pingüino, un poema de Pablo Neruda. Ineludible, por lo menos, leer el fragmento donde aparece la edad de la sal. Te iba a pedir que lo leyera. Sí, pues encantada. Fui yo, sin duda, el niño pájaro, allá en los fríos archipiélagos, cuando él me miró con sus ojos, con los viejos ojos del mar. No eran brazos y no eran alas, eran pequeños remos duros, los que llevaba en sus costados. Tenía la edad de la sal, la sal del agua en movimiento. La edad del agua en movimiento, y me miró desde su edad, y desde entonces sé que no existo, que soy un gusano en la arena. Gracias. Este cruce que generalmente está en tu creación, tú has estado en la Bienal de Beijing, con la temática del calentamiento global. A nivel de la creación artística, ¿qué expresiones te llaman la atención, en la atención a este tema del calentamiento global? Que acá aparece como una excepción en nuestro pequeño fin de mundo. Sí, me llama la atención la obra más conceptual de Alfredo Yar. Él ha hecho cosas con esa temática. Fundamentalmente, sí, en este minuto la verdad no me acuerdo, pero sí que me llama la atención Alfredo Yar. Fundamentalmente, sí, en este minuto el calentamiento global. Fundamentalmente, sí, en este minuto el calentamiento global. Fundamentalmente, sí, en este minuto el calentamiento global. Fundamentalmente, sí, en este minuto el calentamiento global.